Hola que tal, les habla Juanpi en este nuevo tutorial para el Pre-Evolution 2016 Esta vez vamos a atacar a un jugador boliviano, un jugador que me han pedido muchos suscriptores Este jugador se llama Alejandro Chumacero Es un buen medio acampista, un medio acampista con un fuerte disparo de fuera del área Bueno, nos guiamos de muchas fotos, ha sido una cara bien complicada de hacer sinceramente Nos guiamos de muchas fotos ante todo Bueno, chumacero, ha sido una de las caras más difíciles que he hecho sinceramente Bueno, primero que todo nos vamos a la apariencia, nos vamos a lo que es el peinado, es el peinado más parecido Pero lo pueden poner en Moicano y dejarlo como está, en Moicano que se le ve muy bien Le queda chévere también, ahora de color de pelo eligen el 3 Este pata tiene pelo bien rubio, incluso si pueden buscar una tonalidad mejor Sería chévere y me lo mandan en mensajes abajo, en comentarios Sería bueno La altura, este tío mide en sí 1.59, pero acá en el pez le han puesto 1.64 Yo le dejo como lo han puesto en el pez Le vamos a lo que es la cabeza Si quieren le pueden poner la altura de la cabeza, más 3 Pero yo le pongo más 2 Le pueden poner más 3, depende de cada uno Ya eso depende de la perspectiva de cada uno El color de piel es el número 1 Los ojos Acá le pueden cambiar el tipo de párpado El tipo de párpado superior le pueden poner también el tipo 2 Que le da muy bien Yo le he puesto el tipo 3, pero el tipo 2 le da muy bien El color, ese es el indicado a mi parecer O si no le pueden poner el 3, yo le dejo en el 4 Ya eso depende de cada uno también La frente La frente pueden jugarle Pueden ponerle claro como el 5 El tipo 5 o pueden poner el tipo 6 Ya eso, como se llama Yo creo que se le dee mejor el tipo 6 Pero el tipo 5 Lo he puesto porque en muchas fotos Muestra esa forma En la mirada Vamos a lo que es la nariz La nariz creo que es la más correcta No he encontrado otra nariz más parecida El tipo de nariz Le puse el número 4 Las arrudas pueden ponerle En el tipo 3 Que le iría mucho mejor Como saben esto es con capturas Y no tengo La facilidad para estar editando Vamos al tipo de labio superior Copiando como ven El tipo de bello facial Copiando como ven El color de bello facial En la espestura le pueden poner Si gustan más 2 Eso ya depende De perspectiva El mismo color que el pelo obvio Nos vamos a lo que son Las mejillas El tipo de mejillas Acá Ya La altura del mentón Las pueden aumentar O sea Le pueden poner menos 5 Le queda espectacular en menos 5 Y Nos vamos a lo que son las orejas Las orejas Creo que me salieron igual Es lo más parecido de la cara Bueno amigos Eso ha sido todo No olviden suscribirse Comentar Darle me gusta Like Y compartir Eso me guiaría mucho Que compartan mis videos Para seguir haciéndolos Bueno amigos Eso ha sido todo Hasta el siguiente video Nos vemos